Amor Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidas como cadenas Eslabón por eslabón ¡Uy, amor! ¡Puritito Sinaloa, sí, señor! Estos eran dos amigos que venían de Mapimí, que por no venir cedioquis robaron buena sevil. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. En lo oscuro traían ropa y en el jovero el dinero. También traían maquinaria con muy buena batería para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía. Martín le dice a José, no te pongas amarillo. Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo, niñito, ya agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Música Salieron de San Isidro Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro repletas de hierba mala Música Eran Emilio Varela y Camelia la Tejana Música Pasaron por San Clemente, los paró la inmigración Les pidió sus documentos, les dice de dónde son Ella era de San Antonio Música Una hembra de corazón Música Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se encuentra herida La traición y el contralabando Son cosas incompartidas Música ¡Seguro que sí! Música A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callecón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí también les pagaron Música Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia a Emilio mataba La policía solo halló Una pistola viada Una pistola viada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Tiene la influencia Una pistola viada En la prueba Unión que se establece Unión que nos trae Música Dos seres que te aman y que te han querido No temen olvido ni temen morir Cuatro palomitas que de aquí volaron Y nunca encontraron su nido de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Yo sin tu presencia ya mucho he sufrido Quiero tu cariño solo para mí Música Yo para tenerte hasta doy la vida Es un gran martirio si no estás aquí Ella muy llorosa me dio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Cuando yo me vaya yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Música Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Música Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música No tengo tarono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música Seguro que sí corazón Música Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Música Después me dijo Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Música Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Música Música No tengo tarono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Música 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 Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Música Música Bonita finca de adobe Música 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 Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Música Bonita finca de adobe Tu sabes cuanto la quiero No dejes que otro hombre Me la gané por dinero Música Música Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Música Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Música Ay, amor Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copas Y con tu copa al terminar me olvidarás Con los meses y los años que no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansado de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y seguro que sí, corazoncito Con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansado de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Bailamos Bailamos oiga Ah como Ah como no El que enamora casadas la vida puede perder No hay marido que le guste que le quiten la mujer Dicen que el hombre es culpable yo digo que es la mujer Que teniendo su marido a otro le da su querer El que duerme en casa ajena muy temprano La luz se levanta Volviendo pa' todos lados viendo a ver pa' donde arranca Y no anden enamorando casadas Al hombre siempre le gusta probar lo que otro comió Aunque esté muy bien servido dice que se le antojó No se enreden con casadas No se enreden con casadas porque el día se ha de llegar Tanto el cántano va al agua que se tiene que quebrar El que duerme en casa ajena muy temprano se levanta Volviendo pa' todos lados viendo a ver pa' donde arranca ¿Me estás oyendo Ramón? Clavado en este rincón Como tú clavaste es a mi corazón Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mí Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor Te vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita Finques no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Si señor Bailamos, bailar Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento muchas ganas De contigo platicar Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita Finges no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Que manera de echarme el olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal el engreime contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste A quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a ir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Seguro que es mi corazoncito No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es mi castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecha contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a ir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burló mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios De allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingranda Que tuve razón Sobró cuanto la doré Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De hallar al hombre Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años Que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Entre las rejas tal vez me verán Pero su amante también mataré Y no me importa morirme en prisión Si su traición la vengue Me llaman el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Grabe en la penca de un maguey Tu nombre unido al mío Entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquila Porque al fin de cuentas De nuestro idilio Las pencas hablan Seguro que sí amor La misma noche que a mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería Como una frenta Se te olvidaba Se te olvidaba que el maguey Sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo Él también podía Recriminarte Con un reproche No sé si creas No sé si creas Las extrañas cosas Que ven en mis ojos Tal vez te asumiré Las pencas nuevas Tus besos y caricias Yo los borro con mi llanto Tus cartas y postales Yo los tiro a la basura Ojalá te parta un rayo Ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado No mereces mi querer De tu nombre De tu nombre y tu apellido Yo me olvido para siempre De la foto que me diste Aretrizas y cenizas Ojalá te parta un rayo Ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado No mereces mi querer Tú me engañaste Al faltar a tus promesas Me engañaste Y me olvidaste Al matar esa ilusión Tú me olvidaste Por tu crueldad Por tu traición Te condenaste A ser Errante y despreciado En el amor Tú me engañaste Al faltar a tus promesas Me engañaste Y me olvidaste Al matar esta ilusión Tú me olvidaste Por tu crueldad Por tu traición Te condenaste A ser Errante y despreciado En el amor A los pobres yo les doy Mi limosna y caridad A ti por traicionero Veneno Te daría Ojalá te parta un rayo Ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado No mereces mi querer Tú me engañaste Al faltar a tus promesas Me engañaste Y me olvidaste Al matar esta ilusión Tú me olvidaste Por tu crueldad Por tu traición Te condenaste Te condenaste A ser Errante y despreciado En el amor Tú me engañaste Al faltar a tus promesas Me engañaste Y me olvidaste Al matar esta ilusión Tú me olvidaste Por tu crueldad Por tu crueldad Por tu traición Te condenaste Te condenaste A ser Errante y despreciado En el amor T mil Tú me aолько Vene Yo Pero, ay amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues, cómo no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bambos Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación ¿Me estás oyendo, compadre Nexa? Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de bambos Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron ¿Qué dices? Ya no te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu querida No te quiere como yo Y ahí te va Coyotón La patea de bonito Hasta Luis Cortines Una vieja chimolera Al salir de su cacal Le dice a su compañera Ahí va la loba del mar ¿Qué dices? Ya no te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu querida No te quiere como yo Seguro que sí, que yo no Barrio de San Juan de Dios Barrio de las nueve esquinas Donde se pasó la loba Por todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las nueve esquinas Donde se pasó la loba Por todita las cantinas Se me dice el chato Se lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Mira que carita me haces Parece que me mantienes Por el tinto sinaloa, sí señor Unes a tuví, vienes El día que me vaya de esta vida, por Dios que no voy a llevarme nada La tierra cubrirá mi sepultura y el llanto de mi madre a derrojarla A ella solamente yo quisiera dejarle con un beso el alma entera Y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla Me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy, cargado de dolores de mi cuerpo Las flores que me lleven a mi tumba Que guarden el sabor de mi derrota Y ahí donde mi cruz esté clavada No escape del recuerdo ni una sombra Me voy, me voy, me voy, voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy, cargado de dolores de mi cuerpo